Perdón, qué gusto verte en esta actuación especial en Los Caminos del Amor, bueno pues se la encaso y yo creo que hay que destacar la historia, que la historia, digamos, tú que ya la conoces y mucha gente que ya la conoce, pues sí, seguro se va a arraigar en la familia mexicana, ¿no? Así es, es una historia muy bonita, yo estoy muy agradecida a que como tú dices me hayan invitado a hacer una participación especial, mi personaje es Martina, ella ya falleció y va a tener pues una pequeña aparición, es la mamá de Gabriel Soto y bueno pues me tendrán recordada en la historia siempre en un lugar específico en donde se junta el elenco, en donde pues siempre van a tener a la mamá presente como somos los mexicanos que somos tan apegados a nuestras madres, que son pues nuestro pilar, entonces bueno pues es una historia muy linda y yo estoy muy agradecida por esta invitación. Muy colorido el vestuario, a ver platíqueme un poquito de la psique del personaje. Es que era una mujer humilde, trabajadora, que cocinaba, entonces pues como ustedes pueden ver realmente muy sencilla y es como pues como se visten las mujeres en México, ¿no? Y pues así tomaremos ahorita una sesión de fotos. Oye, qué gran reto también para ti Ingrid de esta actuación especial, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día hay muchas plataformas y esto, entonces qué padre que te des este tiempo para venir con gente con la que has trabajado, con gente que ya te conoce y bueno pues también abierta porque hay muchas posibilidades más de trabajo, ¿no? Sí, claro, mira, una de las cosas por las que yo acepté es porque yo me considero una persona agradecida y yo le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño a Nicando porque la primera novela que hice hace ya no quiero decir cuántos años, pero sí más de 20, pero muchos más. Nic era productor asociado y pues él fue parte de esa decisión y de mi primera oportunidad y de ahí, desde que yo hice Preciosa, gracias a Dios, nunca he dejado de trabajar, entonces pues siempre hay que estar agradecido y con los amigos y apoyando y yo estoy feliz de estar hoy aquí. Personaje clave dentro de la historia, Ingrid, porque básicamente lo que veremos en esta actuación especial es la crianza del personaje de Gabriel, que más adelante va a detonar lo que veremos en la historia pues con Susana, con la niña. Como dicen que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero sobre todo una gran mamá, ¿eh? Aquí estoy yo. Qué padre, oye Ingrid, pues muchas felicidades y qué padre, bueno, pues trabajando duro. Así es, muchísimas gracias. 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 Gracias.